En este tutorial, vamos a pintar un árbol con cotonetes. Vamos a empezar dibujando con lápiz el tronco y sus ramas. Con pintura acrílica marrón, pintamos el tronco de nuestro árbol. Siempre que comenzamos a pintar, lo hacemos desde los objetos que están atrás y al final, lo que está adelante. Luego con pintura azul marino, violeta y verde, untamos el cotonete y empezamos a pintar con puntos el follaje. La idea es que la copa del árbol se forme mediante puntos de distintos colores. Espero que lo hagas y me cuentes qué tal te fue. ¡Gracias por ver el video!